hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría colo colo frente a deportes santa cruz por la vuelta de las semifinales copa chile 2024 con fernando de paul en el arco eric winberg maximiliano falcón alan saldivia y bruno gutiérrez en la primera línea en el mediocampo arrancaría leonardo gil esteban pavés y arturo vidal y en el ataque estaría lucas cepeda guillermo paiva y alexander oroz por su lado el equipo del técnico hernán peña comenzaría con gonzalo flores en el arco jose navarrete gonzalo santelices gonzalo lauler y ronald guzmán conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría camilo rencoret iván ledezma y matías santos y en el ataque tendríamos a deo gonzález pedro muñoz y matías pinto este partido se desarrollará en el estadio monumental este 13 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora de chile cabe resaltar que en la ida quedaron igualados 1 a 1 con goles de arturo vidal y cristian duma matis del league muy cerca de ser jugador del manchester uniter el zaguero neerlandés ha elegido ultrafort como su nuevo destino y sólo resta que la negociación con el bayern munich llegue a buen puerto lo que parece ser el caso el elenco bávaro pide a cambio unos 50 millones de euros por el pase del defensor en el uniter están evaluando cómo sería todo el pago con bonos por objetivos y parece que no habrá inconveniente cabe resaltar que ya hay un acuerdo personal entre el league y el manchester uniter quienes firmarán un contrato hasta la temporada 2029 diego dorregara y no continuará en universitario el delantero argentino llegó a inicios de año para hacer la principal carta de ataque en el cuadro merengue pero poco a poco fue perdiendo terreno y relevado al banco de suplentes tras la evaluación a mitad de año la u decidió comunicarle que no sería tomado en cuenta para el torneo closura para luego llevar un acuerdo para la rescisión de contrato recordemos que con la camiseta de universitario dorregara y jugó 23 partidos entre el torneo apertura en la copa libertadores en donde logró anotar un total de cuatro goles si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo